Muy buenos días a todos. Shalom a Baruch Hashem por este hermoso regalo, porque todo para todos, espero que hayan tenido un maravilloso descanso. Ya hoy estamos a el cuarto día de la semana, ya estamos apenas esta noche comenzando el quinto y ya para comenzar sabat. Baruch Hashem, estamos en la Parashah Sofim y vamos a hablar un poco sobre este tema. Esta noche tenemos dos clases también, Baruch Hashem, dos enseñanzas. Vamos a hablar un poco sobre el miedo en el judaísmo esta noche, el tema de Sofim, de la Parashah de esta semana. Y vamos entonces a continuar con la lectura del libro del Jardín de la Salma, escrito por nuestro amado Rebe, Rabi Nachman. Muy bien, entonces ayer estaba con mi familia, esperaste que les pido disculpas, que no pude estar con ustedes durante el día. Pues salimos a llevar a mis sobrinas a dar una vuelta para que comience sus estudios y también a distraérmela con un poco de aire fresco en el campo. Muy bien, entonces vamos a, entonces el tema que vamos a tocar esta mañana, que les parece, es la grandeza de la humildad. Le damos gracias a Ra Shaul Rosenblatt y recordemos que la Parashah Sofim comienza desde De Darín, Deuteronomio 16, 18 y finaliza en el 21, 9. Así que vemos que la Parashah de esta semana dice que un rey judío debe escribir para sí mismo una toidad, la cual debe cargar consigo en todo momento. Deuteronomio 17, 18, 20. Así que la idea detrás de esto es que el rey, ¿verdad? Debe mantener esta perspectiva y debe también recordar de dónde viene su poder y no debe cometer el error de pensar que él es quien está en control. Aquí tenemos que aprender de este mensaje. Quien está en control es Akadosh Baruch Hu. Fíjense, ayer cuando fui de camino, estaba muy soleado el día. Cuando regresábamos, empezó a llover, estaba lluvioso. Hay dos mensajes muy hermosos en esto que yo viví ayer. Cuando íbamos de camino, como les comenté, estaba soleado. Claro, cualquier persona confía en Dios cuando el tiempo está soleado, pero cuando regresábamos estaba lluvioso. No podía casi ver la carretera, ¿verdad? Las líneas de la autopista. ¿Qué significa? Ahí es cuando tenemos que aprender a saber que Akadosh Baruch Hu tiene el control. Lo tiene en todo momento, tanto en el cielo claro también como en el cielo, ¿verdad? Este es lluvioso. Eso también en nuestra vida tiene el control y tenemos que aprender a confiar en cuando tenemos un tiempo lluvioso. Ahí es cuando realmente necesitamos saber confiar que Dios nos va a llevar seguro a nuestro destino. Así que, para el judaísmo, la arrogancia es la peor de las características. Es una mala cualidad, una mala amigotación. Mientras que la humildad es la mejor. Cuando la toica busca alabar a Moshe, vemos que él es descrito como el más humilde de los hombres, de todos los hombres. Así que esto lo menciona en números 12-3. Pero eso dicen nuestros sabios, es la mejor y más genuina forma de carisma. Así que vemos que aquí que el propósito de la humildad no es establecer una protección para no intoxicarse con poder. La humildad es sí misma que da poder. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo una persona puede buscar poder queriendo ser humilde? Humilde, claramente, no es una persona que tenga ropa toda sucia o rota o sencilla o que viva en una chocita o una casa. Eso no es humildad. Como lo señalan los no judíos. Dicen, no, aquí a veces es humilde porque vive. No, eso no es humilde. Eso no es humilde. La humildad proviene de adentro, de lo que somos, quiénes somos. Cuando Dios nos habla, cómo le tratamos, cómo le respondemos, cómo sabemos controlar nuestro mal instinto, nuestro orgullo. Todas esas cosas, todo el orgullo, la arroganza, todo eso es mala inclinación. Cuando una persona sabe controlarle eso, sabe que tiene que Dios tiene el control, que no tiene que ir a ese, que no tiene que enojarse, que no tiene que tratarte más mal. Porque sabemos que el justo siempre va a ver que la persona no es la que está haciendo el mal, sino va a ver que su mala inclinación es como la persona que está enferma. Necesita que está enferma la persona, sobre la persona, el justo ve lo bueno de la persona y ve que esa persona, al ver lo bueno, sabe que esa persona actúa por su impulso, por su impulso animal. Eso que no la juzga, sabe que por su impulso animal, claro, claro, que nos puede doler, porque eso es lo que quiere Yeshara, que nos duela. Para que cuando el dolor, perdamos como que la concentración, como que la visión se nos nube, ¿verdad? Pero eso realmente, tenemos que saber que cada persona lidia diariamente, ¿verdad? Con tantas dificultades, con tantas altas, tantas bajas. Así que humildad no significa falta de autoestima tampoco. Tampoco significa desmigración de uno mismo. Para el judaísmo, la humildad es un reconocimiento de que hay cosas más importantes en el mundo que mis propios deseos y necesidades. Una persona que cobra mil dólares, ejemplo, quincenal, vamos a ponerlo, y compra un auto caro, claro que no le va a ayudar, no le va a dar para ayudar a los demás. ¿Y qué pasa? Ahí comienzan las deudas. Y vemos que la persona se pasa rompiendo, no es feliz, la persona es feliz, porque se pasa pensando en cómo tiene que pagar aquí, acá, y el punto es que el mensaje que a cada uno le envía a la persona es que le aumenta las deudas, le aumenta las cargas, ¿verdad? El yugo se lo pone más pesado. ¿Para qué? Para que esa persona entienda que fue qué, egoísta. Claro, esa persona va a venir donde Dios, y dice, ah, che, tengo este problema, como ha habido personas que están capaces para los negocios. Uno tiene que saber utilizar lo que Dios le da, porque esos mil dólares que yo cobré, me los dio Dios. Claro, que la persona va a decir, no, los gané yo, yo fui el que me levanté temprano, yo, 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 yo. Muy bien. Cuando le toque, te toque a ti, y los de acá, dos de los de Hashem, él te va a decir, yo, 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 yo. Si te va a decir, no te va a contestar. ¿Por qué no te va a contestar? Porque lo mismo hiciste tú cuando él te bendijo. No le contestaste eso. Hiciste lo que te dio la gana con lo que él te dio. No somos dueños en esta vida de nada. De nada. Todo le pertenece a él. Todo. Todo lo que tenemos son regalos. Que hay que saber cómo apreciarlos. Imagínese un niño que se le da un juguete. Vamos a ver, va a ser dos juguetes. Una persona que puede comprarle lo que puede, y otra persona que le puede comprar algo más grande. Esta persona, este joven, este niño, ¿verdad? Es una persona adinerada. Vamos a poner así. La persona que posiblemente trabaja, pero, ¿verdad? Vamos a poner que una nana. Vamos a poner una nana. ¿Verdad? Una que cuida niños. ¿Verdad? Una nodriza. Y ella, pues, ¿verdad? Se encarañó con el niño. Muy bien. Y ella, pues, le compra lo que puede. Como, ¿verdad? Como un regalo. Y el niño toma el regalo. ¡Uf! Y lo echa para un lado. Porque no tiene valor. Más que toma el regalo de su padre o de otra persona. Ese tiene valor. Muchas personas así hacen con Dios. ¿Verdad? Muchas. ¿Por qué? Porque piensan que lo que tiene costo, lo que tiene valor, lo que tiene costo, es lo que tiene valor. No. Lo que no tiene costo, es lo que tiene más valor. ¿Por qué? Porque es la humildad lo que sale dentro. Para esa persona lo más importante es ver alegre y valorar lo que esa persona le dio. con todo su corazón, con toda su alegría, con todo su amor. Valorar el sentimiento de los demás. ser humilde es tener perspectivas. por muy talentoso y capaces que uno pueda ser. Es tan solo una pequeña parte de este gran universo. La persona humilde se da cuenta lo que es correcto es infinitivamente más valioso que el servirme a mí mismo. Servir a los demás es mejor que servirse nosotros. Persona que es egoísta va a terminar solo. Va a terminar vacío. Va a terminar amargado. Va a terminar destruido. Va a terminar realmente infeliz. A una persona comparte. Da. Claro. Claro. Uno tampoco puede. Se parece que alguien te ayude. Tienes que también ayudarte también tú. No es que te siente ayudar. Tienes que ayudarte tú. Esforzarte también. ¿Ok? En que puedas lograr tus objetivos. Así que mientras más humilde sea, mejor líder será. Porque una persona humilde no está tan, no está interesada en su propio honor, ni tampoco en poder, ni tampoco en grandeza. Él sirve a quienes está guiando. Qué hermoso. Eso es lo que nos enseña cada uno. Uno sirve a quien está guiando. Para la ley judía, los integrantes del pueblo no son sirvientes del rey. El rey es un sirviente del pueblo. El primer rey de Israel, Shaul, no quería el trabajo. ¿Y por qué? Porque apenas un rey comienza a disfrutar del desafío del poder, ya no está sirviendo solamente al pueblo. Así que la persona humilde, y como sabemos, muchos dicen que muchos eran reyes del pueblo. No, no quiso nunca ser rey. Claramente. ¿Quién es rey? ¿Quién es king? ¿Quién es sacado solo con? Es decir, la persona humilde tendrá la confianza de las personas a quienes se está guiando y no les temerá. Hacer lo que es importante para la nación es todo lo que le importa. Le es irrelevante si es popular o no es popular. Lo mismo, cuando una persona trabaja, lo importante es tener un suerdo para alimentar a tu familia, para poder ayudar a otros. Cuando lo haces solamente para ti y te olvidas de los otros, cuidado que no te estés olvidando también de ti. La persona cuando hace eso, piensa, ah, compré un auto carísimo, aquello, el otro, y termina, piensa que está pensando en sí mismo, mire el punto. Yo pensaba que la persona era egoísta, pero no, fíjese, no es que sea egoísta con los demás. La persona está siendo egoísta consigo misma. Pensamos que las cosas son para los demás, que hacemos daño a los demás. No. Nos hacemos daño a nosotros mismos. No a los demás. A nosotros mismos. Porque quien va a recibir la bendición o la maldición, somos nosotros, no son los demás. ¿Bien? Si la persona que piensa, ah, compré un auto que paga 500, o una casa que paga 2.000, 3.000 dólares. Muy bien, soy feliz, no ayudo a nadie. Ok, Baruch Hashem, no ayudaste a nadie. ¿Pensaste qué? No tienes que pensar los demás. Tristemente, mírate en el espejo en quien no pensaste, fuiste en ti mismo. Solamente pensaste en tú y yo, pero no pensaste en ti. Solamente fuiste es que, un juguetito en las manos de qué, del Satán, para él lograr su objetivo a través de ti. ¿Bien? Así que, en un nivel personal, esto también aplica a nosotros. Si eres humilde, entonces, vivir de acuerdo a lo que piensas que es correcto, será más importante que lo que otros piensan de ti. Una persona humilde no se ve afectada por las presiones, tampoco por normas sociales. Es más, la humildad es la base de la verdadera independencia. La arrogancia, en cambio, es una vía rápida hacia la mediocridad. Así que, la humildad, por el contrario, pavimenta el camino hacia la grandeza. Y no es ningún accidente que la Toya considere a Moshe, el más humilde de todos, como el ser humano más grandioso que haya vivido en la historia. Que tengan excelente día, Shalom al-Hen, y a cada uno que los cuide, los proteja, los bendiga, y nos veremos pronto en el próximo video. Hasta entonces. Gracias. Gracias.